No es milagro Que aquí yo cante Él me ha encontrado Me ha libertado Lo hizo Cristo Con su grande poder Por eso le amo Solo canto a Él Quiero dar la sucia Gracias a los salvajos Motivo sola Gracias al Redenor Su preciosa sangre El motivo del amor Venció el pecado Y su gracia me dio Estoy segura Que sola no ando Me da su fuerza Mi Jesucristo Lo hace Él Con su grande poder Por eso le amo Solo canto a Él Quiero dar las gracias Quiero dar las gracias Gracias a los salvajos Motivo sola Gracias al Redenor Su preciosa sangre Encontrido el amor Venció el pecado Y su gracia me dio 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 Porque Él me dio Y su gracia me dio Cuando hay peligros Él me ayuda Lo hace Cristo Con su grande poder Por eso le amo Solo canto a Él Quiero dar las gracias Y su gracia me dio Gracias a los salvajos Motivo sola Gracias al Redenor Su preciosa sangre Encompí el amor Venció el pecado Y su gracia me dio ¡Suscríbete! 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 Gracias.